Les mandamos un saludo muy grande. Nos dedicaron todo el portal. Se portaron, se portaron. Bueno, tenemos otro llamado al aire. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, viste. ¿Quién habla ahí? ¿Qué haces, viste? Yo acá me compré la computadora, viste, y me puse en mi internet, viste. Y me puse ahí a navegar por la internet y salió en la radio, viste. Y me sale en la radio por los pagmantes de la PC, viste, y no entiendo nada, viste. ¿Qué sale volumen? ¿Cómo? Yo quiero cambiar la radio, pero muevo el volumen, viste, y no recambia la radio. Quiero escuchar a Fonito, viste. ¿Dónde está Fonito? ¿Qué pasó con Fonito, viste? No, no podía escondirlo, Fonito. Viviste en Paraguay. ¿Y vos qué sabiste? Hola. Yo soy uno de los locutores de Frecuencia Cero. ¿Estoy al aire? Sí, estoy al aire. Espera, espera, no, es un llamado serio. Por favor, no nos ligamos. Señor, vos viviste en Paraguay. Eh, se focalizó la audiencia en Villa Martelli. Sí, sí, sí. Qué bárbara, eh. Qué bárbaro, Villa Martelli es un boom. Es el primer programa. Frecuencia Cero en Villa Martelli es un boom. Hola, viste. Seguís al aire, ¿crees pedir un tema? Ponemos un tema del Paraguay, algún tema de ahí, viste, que viene de toda la onda nueva, viste. Ese que dice onda buena, onda onda, onda, viste. Pero la versión del Paraguay, ¿cómo es la versión del Paraguay? Pero qué, pero cómo no la tenés, a ese tema, viste. ¿Lo tenés un poquito? Este tema es del ranking top, viste. ¿La podés cantar? ¿La podés cantar? ¿La podés cantar? ¿La podés cantar? Este que dice onda onda, buena onda, este tema, viste. Es buenísimo este tema. ¿Y cómo no lo tenés, viste? No, pero yo conocía la versión brasileña, no la paraguaya. Pero, viste, allá en Paraguay es de antes, el tema salió antes. Ah, salió antes. Y verás, nada. Sí, ¿y quién lo canta allá en Paraguay? Porque, ¿cómo se llama los que lo cantan en Brasil, Santi? ACDC. Algo del compiño. Chica, 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 dice acá. Acce Bahía, acce Bahía. Acce Bahía, perdón. Acce Bahía lo canta. ¿Y quién lo canta en Paraguay? Y allá lo canta otro desodorante, viste. ¿Otro desodorante? Claro. ¿Qué edad? ¿Cómo se les puede ocurrir poner un nombre así algo? Listo, viste. ¿Qué loco? Déjame el teléfono. ¡Hola! ¿A quién? ¿Con quién querés hablar? ¿Quién habláis? ¡Hola! ¿Cómo te llamás vos? Ahí mandan comida. No, acá no mandamos comida. La quiero con mayonesa, con ketchup y con mostaza. ¿Con mostaza también? Sí, ahora me gustan todos los gustos. Pero no hay pocas condimentos. No, nada de condimentos. Escuchame, ¿cómo te llamás vos? ¿Vos sos Alejo? Yo soy Alejo. ¡Hola! Hola, vengo a flotar en la radio. ¿Cómo? Vengo a flotar en la radio. ¿Todo bien? ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Cómo te llamás vos? Hay mucha gente ahí. Carlito, ¿y me dan un CD? ¿Me gano el CD? ¿Vos te ganás el CD? Contate un chiste, Carlito. Con el CD floto, pero sabés hasta dónde, ¿no? ¿Qué es flotar? Yo me concentro y floto. Vuelo. ¿Vos flotar? Yo muelo. Levitación. ¿Hola? Una especie de levitación. Acá me dice Alejo. Ah. ¿Vos lo conoces? Este es amigo mío de siempre. ¿Y qué te parece? Es un genio este pibe. Me dice que le mande saludos a Tinelli, ¿viste? Ah, Tinelli. ¿Sabés qué? Nos iba a venir a visitar Tinelli. Marcelo. Le dijimos Marcelo. ¿Hola? Hola, ¿viste? ¿Qué pasa? No, te estaba contando que Marcelo iba a venir porque nos mandaron flores acá porque como es el primer día, ¿viste? Viste, ya ves que lo que volviste. Las flores. Claro, las flores. Nos mandó flores. Marcelo, Tinelli, Abraham, su artículo. Los más grosos. Los más capos. Claro. Espechito. ¿Quién habla ahora? Mira, Nora. Estoy hablando con la radio. Quiero pedir una canción, una sonata para mi chica. Estoy con mi niña y la quiero conquistar. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene tu niña? Ella tiene 25 y yo tengo 32. Ah, eso es bastante grande para la niña de 25. Nosotros curtimos muchas ondas diferentes. ¿Ah, sí? Por supuesto. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué onda curtís? Por ejemplo, el otro día andábamos por la acera, vimos a un sujeto y le dijimos que si quiere participar en nuestra fiestita. Y bueno, el sujeto optó por decidir que sí y nos acostamos todos. Vamos a dormir la fiesta y le dejamos así porque son las 11 y media. No, 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 no. Por supuesto, es a cualquier hora. Claro. Dormir la fiesta, claro. Porque estaban muy cansados, ¿no? Uh, estaban muy agotados. Tú sabes, es mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Y bueno. Bueno, entonces nos querías pedir un tema. Ah, te había perdido el tema de onda onda buena onda. No, no es de mi agrado, pero si tú quieres, puedes pasarlo. ¿Y vos cuál querés escuchar? Onda onda buena onda. Onda onda. ¿Pero qué versión? ¿La paraguaya o la brasilera? ¿Tú no tienes la versión chanqui de buena onda buena onda? No sabía... Cool wave, cool wave. ¿Es cool wave? Cool wave, cool wave, buena onda. Ah, ¿la podés así tararear un poco? Sí, tú no sabes inglés. No, no, lamentablemente no. Esa no es la manera correcta de tararearlo. ¿Y cómo es? Con el Abdominaiser Pro. Desde que un Abdominaiser Pro tarareo la canción de Bahía. Buena onda, buena onda, 10 veces por semana. ¿En serio? He bajado 14 libras tarareando la canción. Es increíble. Bueno, te mando un saludo y muchísimas gracias. Estás ligado, ¿viste? Sí, pues te vamos a pasar el tema de buena onda buena onda en la versión brasilera.